Reduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Hoy nos encontramos con... José Horacio Castaño Arbeláez. Don José, usted pasará la historia por ser el creador de este símbolo que nos representa a 8 millones de afiliados comunales, 65 mil organizaciones. Cuéntenme algo de la historia de ese símbolo. Bueno, Carlos Alberto, primero me comunicaré en especial a usted como bebedor y a los bebedores. Y esta historia yo comencé a... La iniciativa comenzó siendo yo director de ese comunal de Rizaralda. Y se me vino la idea porque me puse a pensar. Colombia tiene escudo, los departamentos tienen escudo, los municipios, muchas organizaciones tienen escudo. Porque este movimiento que representa tanto a la comunidad, no puede tener su escudo. Entonces yo lo diseñé y lo convencí a promover. La primera promoción que hice fue en el primer congreso de Acción Comunal que organizó el doctor Carlos Guerra Restrepo en 1970 en el teatro José Luis E. Gaitán de Bogotá. Ese primer congreso fue de un día. Y el presidente estuvo en la puerta, presidente a cada uno de ellos. Y yo mandé a hacer uno de este que promoviendo el escudo. Y a cada participante le ponía el escudo en la solapa. Entonces después ya se pensó en el segundo congreso de Acción Comunal realizado en Cali. Que se hiciera un concurso nacional sobre el escudo, la bandera y el himno. Y entonces en el tercer congreso de Acción Comunal de acá, de Cúcuta en 1972, que fue calculado por el doctor Luis E. Pastrana Borrero, se levantó un acta en el cual se decía que se declaraba un desierto el concurso porque no hubo buena participación. Y entonces ya se presentó para que se presentara el concurso nuevamente en la ciudad de Villavicencio. En esa ciudad de Villavicencio se presentaron sendos, escudos para aprobar. Y nosotros llevamos el escudo comunal con cuenta del departamento de Calda. Yo soy el doctor y ya puesto a votación de un jurado especial, que escogió este escudo y después se puso a votación de 26 delegaciones que fueron a ese congreso en Villavicencio y de 23 delegaciones lo aprobaron. Entonces ya quedó oficialmente como el escudo nacional de la Acción Comunal en Colombia. Como le decía a usted, me siento orgulloso que 65.000 juntas de Acción Comunal en toda la nación lo estén utilizando. El escudo nos representa en su parte, en la primera franja está la bandera, que nos representa a la patria sobre un fondo blanco que significa paz. En la segunda franja están unas herramientas entrelazadas, la hacha, la pica y la pala, que es un fondo verde que representa esperanza y abundancia. Y en la parte tercera está sobre un fondo amarillo la familia, porque la familia es la primera célula de la sociedad y es la primera célula también del movimiento de Acción Comunal, sobre un fondo amarillo que significa amor y sabiduría. Don José, excelente historia. Muy pocos comunales la pueden contar porque usted ha sido comunal toda su vida. Don José, hoy estamos terminando aquí en este congreso, en este 29º congreso, una etapa muy bonita de la Acción Comunal. Seis años en los que la confederación, en cabeza del doctor Seferino Mosquera, apoyado por usted y otros comunales, nos dejaron a nosotros como comunales el COMPES 3955, Juegos Nacionales Deportivos, una nueva ley comunal, en camino a una reglamentación de ley comunal, una política pública comunal. Se ha avanzado mucho. ¿Su merced qué cree que viene para el futuro de la Acción Comunal? Para el futuro de la Acción Comunal, si nos hacemos una reingeniería, nos estructuramos bien, nos identificamos bien todos los Juntos de Acción Comunal, que creamos siempre que somos una entidad de derecho, de hecho y de derecho privada, que no dependemos del gobierno. El gobierno sí dicta unas normas, unas leyes, que nos orientan y dicen cómo nos debemos organizar. Pero cada Junta de Acción Comunal es una entidad, tiene su entidad propia y tiene que hacer sus propios proyectos, sus propios reglamentación también, sus estatutos propios para poder funcionar. Y que debemos, nos falta hacer mucha campaña que el espíritu cívico se vuelva a renacer entre la gente porque hemos visto que se ha perdido mucho el espíritu cívico. Entonces necesitamos que más gente se afile al movimiento de Acción Comunal, que más gente quiera al movimiento de Acción Comunal, que más gente apoye a las Juntas, a las asociaciones, a la Federación y a la Confederación de Asiabal, que de paso quiero felicitar a esta Federación, Confederación que ha sido orientada por Saferino por todos los logros que ha logrado para el movimiento de Acción Comunal en Colón. Don José, pues vemos que la mayoría de los comunales que están en altos cargos, que han logrado cosas, tienen una vida larga y tendida en el aspecto comunal. Ustedes han construido la Acción Comunal en 60 años, con pica y pala como lo dice nuestro escudo, con trabajo arduo. ¿Qué decirle a esos jóvenes de hoy día, primero que no quieren integrar las juntas, que no se quieren acercar, y segundo que lo creen ya todo hecho, que lo quieren todo por derecho propio y no les gusta el esfuerzo? ¿Qué decirle a estos jóvenes? Bueno, a esos jóvenes, antes de decirles porque en Acción Comunal el desarrollo de la comunidad a nivel internacional, a nivel internacional se ha insistido mucho que desde niños la gente participe en los grupos sociales, porque es que en estos momentos uno parece que los jóvenes no quieren participar en los grupos sociales, ni en los grupos deportivos, ni en los grupos de ciclismo, ni en los grupos de fútbol, ni en los grupos de misioneros, nada, en ningún grupo. Pero entonces es que tengo que educarte desde la escuela a los niños para que participen más en la vida de la sociedad. Porque aquí me decía un amigo de Pamplona que él está impulsando a los comunalitos, que es decir, que está impulsando a los niños desde la escuela para que participen en estas actividades comunitarias, para que así entonces, cuando ya ellos estén más grandes, que puedan participar activamente en cualquier movimiento social, llámese cooperativa, llámese sindicato, llámese política, llámese acción comunal, pero es obligatorio que el joven aprenda que es desarrollo de la comunidad y que es una obligación prácticamente social de una persona participar en los grupos sociales. Don José, pues están dándose actos históricos a nivel nación. Ayer se posesiona un congreso de una línea izquierda. El 7 de agosto se posesiona el presidente electo Gustavo Petro, que es de una tendencia de izquierda, cambiando justamente este monte los términos del gobierno que ha tenido Colombia en las últimas décadas. ¿Qué podemos esperar nosotros los comunales de este nuevo gobierno, de este nuevo congreso? Pues él ha ofrecido que va a ayudar a la acción comunal, según me han dicho Guillermo Cardona, que ha tenido vínculos con él y que va a apoyar los movimientos de acción comunal. Vamos a esperar que así sea, porque los presidentes hasta ahora que han apoyado más la acción comunal han sido Carlos Lleras Restrepo, Isabel Pastrana Borrero y hoy en día el doctor Doque que ya entrega la presidencia nos ha ayudado mucho a la acción comunal que en los congresos que yo he asistido y que él ha estado presente ha ayudado a la acción comunal fundando el banco de acciones comunales con un capital que nos lo dijo en Girardot, que lo comenzó funcionando con 10.000 millones de pesos y está funcionando a través de la participación ciudadana en la acción comunal, está ayudando a la creación de empresas que lo ideal de cada junta de acción comunal y por eso se creó no es hacer obras sino lo ideal es hacer empresas comunitarias para su autofinanciación. Entonces vamos a esperar mucho y que cada junta de acción comunal olvidando su política porque en la acción comunal somos apolíticas porque en el grupo social de la acción comunal hay de todos los grupos políticos de todos los sentimientos religiosos políticos y económicos todos somos uno a trabajar por el bien de la misma comunidad. Don José, yo le veo a usted las canas las canas son sabiduría son trasejar son experiencia ¿qué decirle? y yo lo veo a su merced hoy muy motivado aquí en este 29º Congreso Comunal ¿qué decirle a esos comunales que llevamos a veces uno, dos, tres, cinco, diez años y a veces uno siente que no va para ningún Pereira que no se progresa y lo vemos a su merced con toda esa energía ¿un mensaje para esos comunales? no, pues que no desmayen nunca porque hay una oración de Samuel Fulman que dice entusiasmo es juventud nosotros en la acción comunal tenemos que tener un corazón joven para el servicio de la comunidad porque el que se entrega a servir el líder que se entrega a servir o la persona que se entrega a servir a la comunidad se va llenando de satisfacciones y se lleva las manos llenas cuando se entregue en las manos del creador no desmayar nunca los años que tengamos siempre somos jóvenes y por eso yo te mantengo entre entusiasmo porque entusiasmo es juventud un saludo para esos ocho millones de afiliados comunales 65 mil organizaciones comunales a nivel país ¿qué mensaje nos deja su merced el día de hoy? bueno, mi mensaje es que es un saludo muy especial a todos ustedes a todas las juntas comunales agradecerles porque tienen presente siempre el disco de acción comunal lo saben interpretar que es allá hacemos patria hacemos el trabajo que es una es una necesidad social y que tenemos que defender la familia como la célula principal de toda la sociedad que nunca desmayen que sigamos adelante y que cada junta de acción comunal haga sus propios proyectos y hagan por favor traten de fundar las empresas comunitarias porque las entidades del gobierno hay muchas que prestan su ayuda nosotros con nuestra personalidad pública podemos conseguir apoyo en las entidades bancarias hay entidades del gobierno que apoyan estas necesidades y también nosotros en la vida que yo llevo hicimos varios barrios en distintas en distintas ciudades por acción comunal nosotros hicimos en Pradera que yo no me acuerdo en Viterbo y en Santa Rosa barrios completos por acción comunal yo les digo a todos a todas las juntas de acción comunal de Colombia sigamos estructurándonos sigamos siendo fiel al movimiento porque yo fui alumno de Camilo Torres que me enseñó acción comunal en la facultad de sociología cuando preparaba el ministerio de gobierno los promotores para poder orientar bien a las comunidades en el país que estos eran los movimientos más fuertes que debía tener Colombia y así lo estamos viendo con 65 mil organizaciones y que no desmayemos nunca los líderes de servicio de la comunidad aunque tengamos muchas propias y recuerden amigos comunales no creamos en doctores que no son médicos en abogados que no tienen tarjeta profesional como dice la Procuraduría General de la Nación ser corrupto no aguanta y como dice aquí don José no desfallezcamos saquemos adelante porque perezancia es juventud sigue nuestros videos y compártelos y compártelos y compártelos y compártelos y compártelos